Con un abrigo negro y los ojos pintados Hace tiempo que paso, pero todavía me acuerdo Caminando de noche sin llegar a algún lugar Escuchando todos la misma canción Y los días pasaran sin darnos cuenta Y nada importaba salvo estar aquí Como borrachos en un día de campo Era como jugar y no tener que pensar Solo jugar Solo jugar Solo jugar Solo jugar Solo jugar Con un abrigo negro y los ojos pintados Y los días pasaran sin darnos cuenta Y nada importaba salvo estar aquí Como borrachos en un día de campo Era como jugar y no tener que pensar Solo jugar Solo jugar Solo jugar Solo jugar Era solo jugar Era solo jugar Y los días pasaban Sin darnos cuenta Y nada importaba Salvo estar aquí Como borrachos en un día de campo Era como jugar y no tener que pensar Solo jugar Solo jugar Solo jugar Solo jugar Con un abrigo negro Y los ojos pintados Y los días pasaban Sin darnos cuenta Y nada importaba Salvo estar aquí Como borrachos en un día de campo Era como jugar y no tener que pensar Solo jugar 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 Hola, buenas noches.